Muchísimo se habla acerca del MeeWin y sus posibles beneficios para lograr cambios anatómicos y funcionales en la forma de tu rostro. Soy la doctora Pascali, médica dermatóloga, y en este video te voy a contar todos los secretos acerca de esta técnica que está revolucionando la medicina estética. Buenas, video nuevo, video nuevo. Buenas, buenas, Pascalitos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pascis, estoy muy contenta por estar acá otra semana. La anterior no pude estar presente porque mi garganta no daba más y no pude grabar. Pero saben que apenas me recupero, estoy siempre firme para ustedes, Pascis. Les dejé una encuesta hace unas dos semanas acerca de qué tema querían que charlemos. Y ustedes se volvieron locos, dijeron, Dani, necesitamos saber toda la verdad acerca del MeeWin. ¿Qué tenemos que saber para poder empezar a implementarlo? Es seguro, ¿qué dice la ciencia acerca de esta técnica que está revolucionando las redes sociales? Pero antes, Pascis, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like, que estamos creciendo a full en esta enorme comunidad. Estoy muy feliz. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. No se vayan a olvidar. Y no se olviden que si quieren agendar una cita conmigo, lo pueden hacer de cualquier parte del mundo a través de mi página web. www.drapascali.com Te dejo el link en la descripción. Posiblemente vos seas de los pascalitos que estuviste viendo muchísimos videos en Instagram, en TikTok, acerca de esta nueva técnica que promete no solamente cambios anatómicos, moldeando tu mandíbula, tu cuello, mejorando la forma de tu cara, sino que además beneficios en tu salud. Pero ¿de qué trata esta técnica MeeWin? ¿Y quién es el encargado del boom de esta técnica? Vamos un poquito atrás en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Esta técnica fue desarrollada por un odontólogo y ortodoncista que se llama Mike Mew. Él, en realidad, desarrolló e impulsionó esta técnica que venía trabajando con sus antecesores, su papá, John Mew y su abuelo. ¿Pero en qué consiste la técnica? Hay cuatro pilares fundamentales para poder llevarla adelante. El pilar número uno es la posición de la lengua en tu paladar. Así es, lo que propone John es que vos posiciones tu lengua en el paladar superior un poco más hacia atrás de la ubicación de los dientes de manera constante. Lo segundo y muy importante es que respires todo el tiempo por tu nariz. El tercer ítem y fundamental es la posición y la ubicación entre tu cabeza y tu cuello. Y el cuarto ítem, muy importante, es la masticación. No solamente en el proceso de alimentación, donde plantea masticar de ambos lados, sino con ejercicios, por ejemplo, realizados con chicles, para fortalecer tus músculos masticatorios. Toda esta técnica lo que haría es un correcto posicionamiento de tu maxilar superior, inferior y tu cuello, y además un correcto posicionamiento y contracción de tus músculos faciales. Todo esto favorecería a un aumento de la entrada de oxígeno, del flujo, disminución de las amnias y sus posibles complicaciones si estas no se tratan, como por ejemplo, enfermedades cardíacas. No solamente habrían beneficios a nivel respiratorio, sino que también tendríamos un correcto desarrollo de los huesos de la cara y el posicionamiento de los dientes. O sea que si todo funciona mejor, cambiarías la estructura de tu rostro y te verías, por ende, mucho mejor. Todo esto nos hace pensar que esta técnica es realmente maravillosa, ¿cierto? Pero ¿en qué se basó Miu para proponer las bases de esta técnica? Todo esto se basó no solamente en los pacientes que él veía, ya que claramente lo implementaba a la hora de recibir consultas, sino que hay un estudio publicado en 1981, un estudio que se realizó de manera experimental en monos, en donde se les obstruía las fosas nasales, obligándolos a respirar solamente de manera transitoria por un periodo de tiempo por la boca. A lo largo del tiempo, lo que se pudo ver con este estudio es cómo fue con un empeoramiento del desarrollo de su estructura ósea facial, así también como sus dientes y el cráneo. Les comento que la ejercitación de los cinco pilares que les mencioné al principio lo propone realizar la mayor cantidad del tiempo posible, como mínimo ocho horas al día, todos los días de la semana. Mike Miu no solamente se basó en los experimentos de animales, sino que además proporcionó decenas de imágenes de pacientes que le consultaban por distintas alteraciones y él implementaba esta técnica viendo a lo largo del tiempo una evidente mejoría. Entonces, si todo esto es muy beneficioso, no solamente de manera estética, funcional, sino que a nivel de la salud y respiratoria, ¿cuál sería el problema de la implementación de esta técnica? El punto número uno es que Miu lo plantea no solamente para casos de cambios estéticos, sino para casos de cambios funcionales. Esto quiere decir que, según él, la técnica podría reemplazar la ortodoncia tradicional e inclusive las cirugías maxilofaciales. Y acá está uno de los principales problemas, ya que muchos odontólogos refieren que esta técnica, más allá de no tener un suficiente aporte de evidencia científica, dice que el simple hecho de indicarle al paciente realizar ejercicios faciales no sería suficiente como para lograr los mismos resultados que un tratamiento que sería, por ejemplo, quirúrgico. E inclusive, tampoco podría ser comparativo con elementos que aumentan, por ejemplo, el diámetro del paladar de manera continua, simplemente por aplicar estos ejercicios en gas. El segundo problema, y muy fundamental, es que muchísimos pacientes refirieron un empeoramiento de su enfermedad de base. Muchos pacientes que tenían alteraciones óseos o odontológicas, o sea, en la estructura y ubicación de sus dientes, así como también bruxismo o contracción excesiva de sus músculos masticatorios, refirieron que luego de comenzar a aplicar esta técnica, estas enfermedades tuvieron un marcado empeoramiento, así como hubo un mayor desgaste en la articulación temporomaxilar. Todo esto devino en que John Mew perdiera su licencia para poder seguir trabajando como odontólogo, por lo menos de manera legal, y actualmente enfrenta un juicio por mala praxis, ya que distintos pacientes lo denunciaron por no aplicar un método odontológico tradicional. Teniendo toda esta información, ¿a qué conclusión podemos arribar? Bueno, el Mewing es una técnica que creo que se podría llegar a desarrollar mucho más, y si bien es cierto que hay muchas personas que dicen que hubo un mejoramiento en la estructura de su cara, en la posición de sus músculos, y obviamente considero personalmente que enseñar una posición, ya sea a nivel del cuello y de la cara, puede traer muchísimos beneficios respiratorios, algo similar a lo que ocurre con la posición de nuestra espalda. Obviamente no es lo mismo estar todo el día encorvado que en una postura recta. Me parece que el problema fundamental radica en esto que hablábamos al principio. Si un paciente tiene una indicación precisa de cirugía o de un tratamiento que sea con una amplia evidencia de mejoría, creo que no es del todo correcto implementar un tratamiento que no es sustentable a nivel de evidencia científica, y que obviamente no está avalado de manera científica para ser implementado, porque sí, podría devenir un mayor daño del paciente. Así que bueno, díganme en los comentarios a ustedes qué les pareció la técnica, si la conocían, si la implementaron, y qué cambios o no pudieron observar. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.